El Observatorio de Fenómenos Naturales informa que en las próximas horas habrá posibilidad de algunos chubascos de ligeros a moderados y continuarán los fríos. Las condiciones, temperaturas mínimas bajas en el territorio nacional, Pacífico 22-25, máxima 27-33, región central 16-23, máxima de 25-30, Triángulo Minero hacia el sur 18-22 y máxima de 26-29, mientras que en el Caribe 24-26, temperaturas mínimas máximas de 26-27 grados Celsius, las velocidades de viento en ráfaga. Para la zona del Pacífico 18-43, región central 29-39, Triángulo Minero hacia el sur 17-36 y Caribe de 28-31 kilómetros por hora respectivamente. Mantenemos siempre la presencia del frente frío número 16, localizado siempre en la parte del Golfo de México durante los próximos días, incluyendo para el fin de semana, mientras que los vientos del norte estarán circulando hacia la parte de Centroamérica, generando las bajas temperaturas que hemos tenido en las últimas 24 horas. Para este día jueves, las posibilidades de llovina y lluvia ligera y chubasco en las zonas del Caribe hacia el Triángulo Minero, hacia el Ayote y hacia Nueva Guinea y San Carlos y Puerto Morrito, mientras que el resto del territorio se mantendrá con pocas posibilidades de precipitaciones. Para el día viernes, pues mantendremos algunos chubascos ligeros y aislados, propiamente de las zonas de Bilgui hacia el Triángulo Minero, incluyendo parte de Ocotal y la parte de Estelí con algunos parcialmente soleados, ahora muy nublados, con algunas llovinas, incluyendo para la zona de Huaco hacia el este, y Managua también con algunas llovinas y chubascos ligeros aislados, y León y Chinandega mantendrán algunos, mientras León y Chinandega mantendrán días soleados, parcialmente nublados, como también estarán en la misma situación Rivas. Para el día sábado, mantenemos pues un poco más de tendencia de posibilidades de lluvia en el Triángulo Minero, hacia las zonas de Bilgui, incluyendo Ayapal, Murra, Ocotal, Estelí, Matagalpa, Huaco, el Ayote, en las zonas de Puerto Morito, Nueva Guinea, algunas condiciones de algunas, chubascos y lluvia ligera, incluyendo para Managua, Tipitapa, Masaya, Granada, y aisladamente para León, Chinandega, algunas llovinas y chubascos ligeros para este día sábado. Para Noticias 12, Gloria Campos.